Salud pues, avanzamos por ahí Los Corridos 100% de Inéditos, Pariente Se titula El Pollo Fino Saludos por ahí, el Cumbapá con las cámaras El Cumbapá tal y va toda la bola por ahí Salud pues, dice más o menos, chaleunayet Se pudo porque se quiso Se sudó y se le hizo Sin desviarse y mucho ruido El Cumbapá no salió vino De Culiacán Sinaloa por la nueve Se pase al amigo Finiquera y fue su escuela Y esa vida fue algo fea Era muy corta su edad Y no rajaba a chambear De nada él se arrepiente Un doño desde arriba Siempre lo ha de cuidar Se pudo porque es muy fina gente Su amistad la da de frente No busca ser enemigo Muy amigo del amigo Respetoso y muy sencillo Quien lo trata Quien lo trata queda de testigo Y se Ya le va un saludo para los sobrinos Y vámonos para Guadalupe Victoria con Pacoio California laborando Gracias a Dios Gracias a Dios hay trabajo A sus reinas las más que cuida Respetos madre querida Con las guitarras de Ali A Dios sin nada A un lado se le habla Que al día Con un traguito desestresa Con un suspiro en pareja En su mente alguien no lo dudo A que gran viejo colpilludo Kiki como tú Solo hay uno al cielo Un fuerte abrazo También un saludo Ya me voy Ya me voy No me despido Los ángeles damos al tiro Sé que no he nacido rico Pero hay metas que no he cumplido Compadre seguimos unidos Me dicen el pollo Al rato los miro Sale pues El currío del pollo fino Variante Ahí quedó